Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Muy bien, el de Hasbro pues no tiene nada que pedirle, excepto que no sea un remoldeado, porque este cuate, digo, el otro es un remoldeado, si, pero este solo ha habido un remolde, este es de, como se llama este cuate, Blast Off, y pues a mi ver no se parece mucho, bueno, no tengo el Blast Off a la mano, supongo que se ha de aparecer mucho de aquí, de los brazos, de adelante pues ya no, y pues me gustaría tener el otro, ahí después, ahí lo vemos, que está pues muy, vamos a quitarle esto de aquí, que está muy fabricado al modo de que parezca el, el, la nave que vimos en la caricatura, inclusive con las, con las alas que son rectas, ahí se puede ver, caso contrario de lo que hace Hasbro, vamos a traerlo aquí, para hacer la comparación, y pues vemos que el de Hasbro, aparte de los colores, es que está, este, diseñado para parecer el de, el del juguete, no está nada mal, ya lo hemos visto antes, las alas, aunque no se colapsan, como este cuate, que está mucho mejor, pues tiene ese moldeado en ángulo, en cada ala, asemejando a su juguete, de primera generación, y pues ahí está, podemos ver la diferencia, tanto en color, como en diseño, vamos a dejarlo por acá, y pues vamos a, a transformarlo, primero voy a levantar esto, levantar los brazos para que no estorben, de aquí de las piernas, tiro un, aquí soy yo, un sonidito, ahí está, separamos, estos los levantamos, esto es lo que me gusta de las alas, se, se colapsan, de esta manera, ahí está, y aquí, la cintura la vamos a girar completamente, de aquí vamos a bajar, colapsamos esta, esta parte de aquí, la cabeza, pues ya salió, hace ratito, ahí quedó bien, los brazos los, los subimos, los angulamos un poquito, y, ya nada más doblamos las rodillas, de manera que no se caiga, porque, resulta, que, no todo es miel sobre hojuelas, a este cuate, se va, se va para atrás, así es, tiene mal diseñado los pies, no tiene, eh, esta parte de aquí, que forma, lo que es el pie, ok, se colapsa, y acá atrás, tiene una muesca, para servir un poco de, de talón, pero aún así, este, queda demasiado atrás, el ángulo de, de equilibrio, o, más bien el eje de equilibrio, y, pues tenemos que hacer un poquito, hacia adelante a la figura, para que, no se vaya hacia atrás, de una vez vamos a, compararlo con, Strafe, de Combiner Wars, eh, está mucho más bonito este, digo, no es que esté feo este, es que, muchos buscamos, lo que vemos en la, lo que hemos visto en la televisión, aunque este, eh, pues está, claramente diseñado, para parecerse al Strafe, de, del juguete, me, valga la rebusnancia, digo, ya lo he repetido infinidad de veces, eh, pero pues, eh, los dos, los dos tienen lo suyo, no, eh, articulaciones, pues puede girar los brazos completamente, los antebrazos también, doble articulación, eh, la cabeza, pues viene, no viene en un bull joint, viene, ahí en un, en una bisagra, pero puede voltear y subir y bajar, ahí está, no, si viene en un bull joint, pero, no, no voltea demasiado alto, bueno, eh, las piernas, pues las puede doblar, bastante bien, ahí está, tiene, pues, por parte de la transformación, ya vimos que tiene la cintura, y, eh, estos, eh, cañones de aquí, puede separarse, se les puede separar, y, eh, pues lo puede tomar aquí en, en sus manos, ¿no? eh, o puede también cargar, por la parte de aquí abajo, este, su aditamento acá, como, arma, ¿no? inclusive aquí puede agarrar estos dos, eh, nada mal, nada mal, ok, bueno, también viene con su, con su arma individual, que es esta, y, eh, pues bueno, eh, ahí lo tenemos, eh, los, se supone que pueden entrar aquí así, pero, no, no se dejan, bueno, este, ¿dónde está? bueno, bueno, pues así es como, como se supone que va, con los, con los cañones ahí en la espalda, y bueno, este, está muy bien, háganse de, háganse de este set, está muy bueno, eh, bueno, pues este es, strafe, de Combiner, no, de Unite Warriors, de Takara, Tommy, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao.